Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video, un nuevo video hot y quiero hacer un poquito diferente la dinámica si es que a ustedes les gusta así que si quieren saber de qué se trata sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar y si tú eres nuevo o nuevo en este canal y no sabes quién soy yo, me presento soy Nuri Jiménez, te invito a que te suscribas a mi canal, aquí abajo hay un botón que dice suscribirse que le piques al botón de la campanita para que YouTube te avise si es que avisa que hay video nuevo seguirme en mis diferentes redes sociales que van a estar apareciendo por aquí y pues nada, el día de hoy quiero ser la mamá ejecutiva que no soy y que podría ser dentro de mi casa mientras edito, ¿por qué no? porque también nos podemos vestir para estar dentro de nuestras casas trabajando y sentirnos bien porque ustedes saben que yo hago home office y pues dije, yo hoy quiero presentarles tres escenarios diferentes de los cuales podría ser esa mamá ejecutiva y vestirme diferente y no traer el short o la pijama puesta todo el santo día mientras estoy trabajando, así que voy a empezar a mostrarles las prendas en los diferentes escenarios que podría estar haciendo dentro de mi casa pero claro que ustedes lo pueden hacer en sus oficinas porque a veces también vamos, salimos de la oficina y nos vamos a, pues no sé a tomar a lo mejor un café con una amiga, un drink o una cenita y ya vamos a estar vestidas súper lindas entonces pues aquí les van mis opciones de las cuales que yo hubiera sido esa ingeniera ejecutiva bueno, ejecutiva, dejémoslo en ejecutiva qué es lo que andaría usando Nuri pero antes les quiero enseñar cómo entrar a la página obviamente estamos hablando de Motif y ustedes van a poder encontrar colecciones bastante bonitas como para la ciudad, para el trabajo, para el día a día, para un evento inclusive también para ir a tomar un café o unos drinks con las amigas hay estilos para cada ocasión y están muy bonitos porque tienen desde telas como lino, tienen seda la verdad es que la calidad es súper súper linda y tienen colores bastante, bastante bonitos asterix y que no es como tanto estampado pero vean nada más vamos a empezar con el primero que es Business Chic o sea, tú estás ahí en la oficina, en el trabajo imaginemos que Nuri está en la oficina con su tacita de café y vean esta falda me encantó, está preciosa ustedes pueden ver por un costado cómo es que se ve y esta blusa que vamos a poder mezclar con un montón de cosas ya sea pantalones, faldas, shorts pero vean qué bonito se ve así toda de negro nos vemos muy chic y también podemos darle ese toque chic con un saquito si es que en la oficina hace frío como en mi oficina hace bastante frío pues requerimos de un saquito cortito me gustan los cortitos y los largos pero bueno, los cortitos nos sirven muchísimo a las que somos bajitas nos va como que esa altura que a veces no tenemos siento que también depende muchísimo de cómo te lo pongas porque inclusive también los sacos largos nos sirven muchísimo pero bueno, en esta ocasión se ve perfecto con eso y le quise dar un pop de color con ese rosita bajito que se ve muy lindo ustedes pueden ver también pueden encontrar el pantalón igual de la misma calidad vienen con forro, todo perfecto por aquí tenemos más fresh algo que se vea como que en la oficina pero no a lo mejor tan tan elegante pero que nos veamos lindas, frescas un pantalón de mezclilla este pantalón me gustó muchísimo porque es como de esos que baja un poquito el botón no es como un pantalón normal pero da ese toque bastante lindo me gusta ponerle como accesorio esa bolsa de hecho utilicé los zapatos para todo, todo, todo es unos zapatos como color cremita como hueso y la blusa es una blusa que se arruga muchísimo pero vean qué bonito me encanta como que ese tipo de estilo de blusa y un verde bastante lindo ahora como segunda opción con ese mismo pantalón tenemos esta blusa de lino que está súper linda en verdad me gustan mucho los detalles que tiene trae como una pequeña transparencia en el principio y ya nada más te la puedes fajar en la parte de enfrente y en la parte de atrás te la sacas también depende de cómo te la pongas puede estar completamente fajada o completamente desfajada a mí me gusta mucho cómo se ve así porque además se ve exactamente cómo está el pantalón con el botón por un costado pero vean ya es opcional también podemos ponerle accesorios a mí me hubiera gustado ponerle accesorios como color dorado como algo un poco más grande y siento que se vería súper fresh y vamos con la última que es sell of style o sea aquí tú eres la dueña aquí yo soy tu dueña tú eres la dueña de la oficina tú eres la gerente y si no pareces amiga pareces tenemos este vestido de seda súper bonito la verdad es que asienta o sea bueno amolda la figura muy bonito me encanta eso ese tipo de vestidos o blusos que tienen como que ese tipo de caída en la parte del busto y el cinto también se vea bastante lindo creo que no lo apreté suficientemente bien pero vean esos zapatos quedan perfectos para todo tipo de ocasión casi pero ahí traemos nuestra computadora porque vamos a ver quién no hizo su trabajo por acá tenemos otro vestido también que inclusive también lo podemos utilizar para irnos a tomar unos drinks en la noche me gusta mucho porque bueno a la modelo le queda un poco más arriba y a mí me queda como si fuera un vestido normal me encanta porque la tela es bastante noble la verdad que para plancharlo fue súper súper sencillo me encanta les digo ese tipo como de de caída que hay en el busto además de que ese tipo de corte también me ayuda mucho a que no se me vea como que tan grande la parte superior porque bueno yo soy un poquito espaldoncita entonces esa me ayuda bastante como pues a que se vea un poquito más angostita y por último este vestido se me hizo una cosa preciosa tiene esos detalles como súper sutiles como de abertura obviamente a veces en la oficina no podemos sonar como muy reveladoras pero vean qué bonito ese pequeño detallito además de que tiene como bastantes brillitos y está súper súper bonito yo creo que también eso se puede utilizar como para la mamá de un bautizo o si alguien necesita ir como que de blanco o la verdad es que para el día no se siente ni siquiera como muy caluroso está perfecto y la tela en verdad cada una de las prendas que les mostré la tela es preciosa entonces no 10 de 10 20 de 10 a todas estas y bueno espero que les haya gustado mucho este video con una temática un poquito más diferente pero si ustedes quieren seguir viendo los videos como lo que pedí versus lo que recibí dejen aquí también en los comentarios pero creo que también se puede ver muy bonito de esta manera porque así pueden ver mientras ven el outfit la fotografía original de cómo es que debía de venir pero yo creo que no hay ningún cambio en lo absoluto en ninguna de las prendas la verdad que se ven súper bonitas yo me muero por usar esos vestidos tan lindos déjenme saber aquí abajo cuál fue la prenda que más les gustó obviamente lo mío es más imaginario o ficticio porque yo realmente no soy una mamá ejecutiva pero sé que muchos de ustedes sí o que también les encanta ese tipo de estilo la verdad es que se ve bastante bonito así que los voy a estar leyendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video bye bye